Entre serranías Sembrada de fe, de amor maternal Tu paz María, cuida la ciudad Eres Capupé, capital de la fe Tierra tan querida, que me vio nacer Y en mi corazón, siempre tú estarás Tierra bendecida, este Paraguay Un día parecí, muy lejos me fui No pasaba un día, sin saber de ti En la vieja iglesia, comencé a cantar Hasta el santuario, que mal ánimo está Eres Capupé, capital de la fe Tierra tan querida, que me vio nacer Y en mi corazón, siempre tú estarás Tierra bendecida, este Paraguay Es la Virgencita, nuestra Madre Santa Que al pueblo bendice, dándole esperanzas El Indio José, una vez talló Esa bella imagen, que a todos cobijo Eres Capupé, capital de la fe Tierra tan querida, que me vio nacer Y en mi corazón, siempre tú estarás Tierra bendecida, este Paraguay Tierra bendecida, este Paraguay Tierra bendecida, este Paraguay